Your eyes on me Your eyes on me Y el lugar Sigue el lugar Para drendar La mala vibra de mi alrededor Cuando llegué Logré notar Que las nenas brillaban su esplendor Oh, oh Tú me tienes ganas Oh, oh Sí me tienes ganas Tienes ganas Oh, oh Tú me tienes ganas Tienes ganas Oh, oh Quise que te canto Y tú Tú estabas rodeado de ellas Pero algo llamo tu atención Oh, oh These ladies y estas sunsetas By your eyes on me Mi amor Your eyes on me Mi amor Tienes en mí su mirada clavada Ya conozco sus intenciones Desde hace rato yo te pillo Que te gusta la atención Que no demore Prefiero que te sueltes y me digas Que lo que yo hice Que aquellas no Por si se te olvida en nuestra corta vida Todo estará bien Si a tu lado caminó Llegué al lugar Para drenar La mala vibra de mi alrededor Cuando llegué Logré notar Que la nena brillaba en su esplendor Oh, oh Tú me tienes ganas Tú me tienes ganas Oh, oh Se me tienes ganas Tienes ganas Oh, oh Que me tienes ganas Tú me tienes ganas Oh, oh Que sé que te canto Que te canto Y tú Tú estabas rodeado de ellas By your eyes on me, mi amor Your eyes on me, mi amor Oh This lady si estás en sellas By your eyes on me, mi amor Your eyes on me, mi amor Tus ojitos en mí Tu mirada clavada No lo puedo olvidar Como te me acercabas Me ponía a pensar No lo puedo olvidar Tus ojitos en mí Tu mirada clavada No lo puedo olvidar Como te me acercabas Me ponía a pensar No lo puedo olvidar Oh, oh Tú me tienes ganas Se me tienes ganas Oh, oh Se me tienes ganas Tienes ganas Oh, oh Tú me tienes ganas Se me tienes ganas Oh, oh Que sé que te canto Que te canto Y tú Tú estabas rodeado de ellas Pero algo ya montó Atenso Oh, oh Oh Tú me tienes ganas No lo puedo olvidar de ellas Y tú me tienes ganas No lo puedo olvidar de ellas 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 No lo puedo olvidar de ellas